Buenas, buenas, bienvenidas a mi canal. En el vídeo de hoy les voy a estar contando 50 cosas sobre mí. Les voy a contar así me conocen un poquito más. Bueno, vamos a empezar. La primera cosa es mi nombre completo, que es Romina Andrea Di Natale. 2. Mi fecha de nacimiento es el 13 de abril de 1999, o sea que tengo 24 años. Número 3. Tengo 4 hermanas y un hermano, que les voy a estar dejando las fotitos por acá. 4. Tengo 12 hijas, una se llama Cielo, que les voy a dejar una fotito por acá, y otra se llama Olivia. Número 5. En 2016 perdí un hijo. Número 6. Tengo 6 tatuajes. Número 7. Cuando era chica era la más desordenada y ahora amo limpiar. 8. Amo cocinar. Número 9. Me encantan todos los estilos de música. Número 10. Mi artista favorita es Ángela Leiva. Mi artista favorito es Romeo Santos. Número 11. Soy manicurista. Número 12. Mi gran sueño es ser youtuber. Número 13. Estudié el profesorado de educación física y abandoné porque quedé embarazada de mi primera hija, Cielo. Número 14. Tengo 6 sobrinos y viene uno en camino. Número 15. Me fui a vivir sola a los 20 años, con mi marido y mis dos hijas. Número 16. Mi color favorito es el color rosa. Se nota. Número 17. Mi chocolate favorito es el carbury de frutilla con yogur. Número 18. Actualmente vivo en gleu. Número 19. Mi animal favorito es el gato. Número 20. Amo dormir. Número 21. Soy muy vergonzosa hasta que entro en confianza y ahí la vergüenza se me fue en lo absoluto. Número 22. Soy muy sensible. Número 23. Soy alérgica. Todavía no sé bien a qué, pero soy muy alérgica. Al polvo sé que sí, pero hay muchas cosas más porque siempre estoy con los bocos o estornudando a cada rastro. Número 24. Tengo un arito en la nariz y los de la oreja y el de la lengua y se me infectó. Me lo tuve que sacar, o sea, mi cuerpo lo rechazó. Número 25. Una de mis grandes metas es poder comprarme una cámara profesional. Sé que es algo muy, pero muy, muy imposible para mí en estos momentos, pero sé que algún día con mucho esfuerzo me lo voy a poder comprar. Número 26. Conocí la playa por primera vez a los 23 años. Número 27. Me gustaría mucho poder conocer otros países. Número 28. No me gusta ningún deporte. Soy malísima en todos. Número 29. De chica me encantaba bailar. Número 30. Odio con todo mi ser el frío. Soy muy friolenta. Número 31. Mi estación favorita del año es la primavera. Número 31. Me encantan las flores. Me encanta porque podemos estar con una remerita tranquila, sin frío, sin tanto calor. Así que mi estación favorita siempre, siempre es la primavera. Número 32. Mi postre favorito son las frutillas con crema. Número 33. Me encanta mucho editar los videos de YouTube. Me fascina. Número 34. Soy la más caprichosa. Número 35. Mi signo del zodiaco es Aries. Número 36. Me caracterizo por siempre conseguir lo que quiero, lo que me propongo, así sea ya o en tiempo, pero siempre consigo lo que quiero y lo que me propongo. Número 37. Amo escribir en mi agenda. Tener todo en orden y todo bien organizado. Número 38. Mi comida favorita, marineras de carne con puré. Ay, qué rico. Se me antojo. Número 39. Mis películas favoritas son todas las películas que tengan que ver con agua, así sean de tiburones, sirenas, de submarinos. Número 40. De chiquita soñaba con ser cantante, bailarina. Me gustaba sacarme fotos. Todo lo que tenga que ver con las cámaras era mi sueño. Amaba, amaba con mi vida bailar y sacarme fotos. Mi mamá me cuenta que salía a bailar afuera, a las veredas, para que todo el mundo me mire. Me encantaba eso. Número 41. Amo tomar mates. Podría estar todo el día tomando mates. Número 42. Tengo solamente dos amigas que son Sarita y Tania, que son mis amigas de la infancia. Número 43. Tuve muchas ocasiones paranormales. Si tienen ganas que le cuente alguna, me lo dicen en los comentarios. Número 44. Mido 1 metro 68 y peso 51 kilos. Número 45. Amo hacer las compras. Es como mi terapia. Número 46. El momento que más disfruto del día es estando con mi familia, con mis hijas y con mi marido. Estando tomando mates en el solcito, acostados mirando una peli, mientras que ellas juegan. Siempre estando con mi familia. Número 47. Amo pasar momentos sola conmigo misma. Aunque a veces me gusta estar con gente, me gusta, pero por poco tiempo. Es como que me disfruto mucho más mi soledad, hay que estar con tanta gente. Número 48. Mi talk es limpiar con música. Cuando limpio con música, te limpio todo. Todo, todo, limpieza profunda, full. Si no muevo música, limpio, pero no tan bien. Algo así. Número 50. Me da mucho, mucho miedo la sangre. Es como que si me sangran un dedito o algo, me voy. No me puedo mirar el dedo, no puedo nada, porque siento que me va a bajar la presión. Es normal eso. Y bueno, ya les conté 50 cosas sobre mí. Si tienen alguna otra pregunta, me la pueden dejar en los comentarios. Si quieren saber un poquito más de mí, me lo pueden dejar en los comentarios. Y no se olviden de suscribirse. Me estarían ayudando un montón. Y de darle me gusta, si tienen ganas, y activar la campanita. Y no se pierdan de ninguno de mis videos. Así que bueno, espero que les haya gustado. Así me conocen un poquitito más. Nos vemos en un próximo video. Chao.